Feliz cumpleaños abuelita Carmelita Feliz cumpleaños abuelita Carmelita Te vamos a dedicar una carrera de obstáculos El que gane, te quiere más Inga, va a estar buena la jugada, ¿no? Sí Bueno, vamos a ver Fausto Ventaja Leo, Leo Vamos a ver quién quiere más abuelita Carmelita El Fausto toma la lanterga, toma las tortugas Se sube por la frasbaladilla El Leo pasa por las manos La frasbaladilla, rápido El Fausto toma la delantera El Fausto Por las manos, tortugas ¿Quién quiere más abuelita Carmelita? Parece que el Fausto El perdedor va a ser 10 Push-ups, 10 lagartijas Vamos Fausto, rápido Fausto, rápido Fausto Y Leo toma la lanterga ahora ¿Quién viene? Se pone reñida la cosa Fausto Corre Fausto, corre, corre Y hay empate señores Empate Empate Los dos quieren igual a Carmelita Muy bien, a ver Vamos a ver palabras de los ganadores Buen empate ¿Cómo estuvo la carrera señores? ¿Cómo te sentiste muchacho? Cansado ¿Qué le quieres decir abuelita? Que muchas felicidades Y que se cuide A ver Fausto, ganador ¿Qué le quieres decir abuelita? Muchas felicidades Y cuídate Y que te la pases muy bien Muy bien Muchas gracias ¡Gracias!